No creí que este amor pareciera así, donde nadie buscaba, no lo vi, sin querer llego, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. Creo que el universo y son los planes, nos dejaba tan cerquita, sin llamarnos la atención. No me dio ni tiempo de alertar, y caí en las manos del destino y su conspiración, fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás, y es que al parecer mi corazón, ya tomo esta decisión. Quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección, del camino a donde voy. No creí que la soledad se pudiera ir con una mirada. Creo que el universo y son los planes, nos dejaba tan cerquita, sin llamarnos la atención. No me dio ni tiempo de alertarme, y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta a mí, y así me enamoré de ti. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás, y es que al parecer mi corazón, ya tomo esta decisión. Hoy, quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección, del camino a donde voy. Hoy, no puedo pensar en nada más, al cerrar los ojos aquí estás, y es que al parecer mi corazón, ya tomo esta decisión. Hoy, no puedo pensar en nada más, ya tomo esta decisión, quiero estar contigo en donde estás, llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección, del camino a donde voy.